La Secretaría de Cultura de la Presidencia te invita a que visites los parques arqueológicos Joya de Serén, San Andrés, Casa Blanca, Tazumal y Siguatán en sus nuevos horarios, de miércoles a domingos, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La entrada general para nacionales y centroamericanos es de un dólar, otras nacionalidades, 3 dólares. Niños menores de 12 años y adultos mayores entran gratis. Parques Arqueológicos Nacionales, Secretaría de Cultura de la Presidencia.